La mamá violenta, al final probé Mira que fácil te lo viste así ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loco Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando de este chamba a loco Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha